Bueno, bueno, estamos viviendo para acá, ya lo vimos en un video anterior, porque seguimos viviendo, porque es grande la familia Ambalerio, ¿cuántos miembros tiene su familia Ambalerio? ¿Cuántos miembros tiene su familia Ambalerio? Aquí solo una parte hay, creo que faltan sus hijas, ¿cómo se llama la mamá del niño que está mal? Ana, hoy no vino, no sabía, no sabía, perdió, Bueno, pues miren, están nietos, pero hijas no hay entonces, solo nietos, o sea que ustedes son nietos, las dos, ay, Ambalerio, o sea que no hay ni una hija, solo nietos, y bisnietos, Uhhh, y libre lo que están por ahí con la anja y la josa, si pues, o sea que las meras hijas no están presentes, Y entre todos los nietos está el mero jefe, jajaja, pero ahí está feliz don Ambalerio, ay, contento todavía, ¿por qué voy a estar triste? Claro, está en medio de todo eso, bueno don Ambalerio, mire que bendición, estar hoy, acá, después de la, de la tormenta, después de todo lo que pasó, hoy, está feliz, ¿verdad? Ah, feliz todavía, feliz como dijo el dicho, no voy a imaginar que iba, que iba a haber almuerzo aquí en mi casa hoy, querido, pues, ¿qué hace Dios, va? Dios, bendice todo, bendice todo, nuestros alimentos, ¿qué te son alimentos? Pasen, sienten, no tengan pena, mire cómo está este nene ahí, mire cómo está este nene, hola nene, hola, a comer, sí, sí, mire, se ríe conmigo, ¿va a comer? Sí, 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 ay, qué bonito, qué amable, come, pues, nene, come, ah, pues, ¿sí ve? Ah, nene, chucho. El nene está, llore, 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 llore. Si necesitan algo, aquí estamos. Sí, pero si ustedes también, ahí hay espacio, creo. No, aquí creo que, si no van a venir más, ahí caben más, en la mesa, allá también cabe otro. Misha, aquí ve, aquí, quita el fresco de ahí, aquí, porque ahí hace, es. Ya fuimos a hacer fresco, ya. ¿A tomar? A tomar. Manuel Máriemann, siéntate tú ahí, a comer. Sí, yo creo que esta mesa casi que queda libre, mira. butchica, no ha venido. ¡Ay, de verdad! ¿Dónde anda? Doña Chica, doña chica. whatchica! Allá ahorita, ahí dice, allá, mire, escuchó. Sí, escucho. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Vamos Coppe! Allá cuando el arroz se permozaba en las ollas así lo hacíamos, mire el arroz chino pero estaba más seco para que no se pegue para que no se pegue ajá y cuando ya se sacaba cuando ya mirábamos que ya se bajaba y todo había que polvorearlo para que sacara su vapor que junta por dentro y ya para la hora que se va a utilizar no esté muy caliente ajá porque si no se pega ¿Vos verás que todas las comidas chinas la mayoría lleva arroz? si vos contame el acompañante de una comida china es el arroz blanco el arroz blanco porque si todo es jugoso y si usted quiere camarones le puede comer arroz por no comer tortillas ajá muchos usan eso comer el arroz blanco en vez de la tortilla y llena porque el arroz lo deja uno sin ganes probar una tortilla si no pregúntale Davy cuando va al Shangyong si con una vez al año no hace daño Davy está creciendo la pancita ay así me dice dígale por favor a Rabysito que ya no coma mucho por la noche mira ahí tiene la panza chupada mire bien se chévere cuando está haciendo fuerza ahí no la quiere desinflar desinfla ya va llegando ¿Cuánto pesas? No me pesaba, pero pesaba 1.20 ¿Sabes que ahorita pesas como tus 1.35? Quizás Antes me llevaba al aire, cuando pasaba al aire así Como tenías 14 años Cuando pasaba al aire, ¿y qué haces? Me dice, oye, para que no me lleves ¿Para volver? Si Igual, vos sos, ahorita que me acuerdo, vos también eras bien delgadito Yo era más delgadito, ahorita ya estoy engordando Voy siguiendo David No tengo tanta confianza Bien, papá Es que así se comienza Ya lo estás asustando ¿No te has dado cuenta de Noé? Que Noé era bien flaco, flaco Si Pero ahorita hasta los botones le quedan estirados Porque ya engordado Miren ustedes Que tanteo, miren Cabalito va a estar el caldillo Por eso nosotros vamos a ir al gimnasio Paolo Pasa que a veces no da tiempo David Por las tardes Es que eso es por las tardes Aunque sea un domingo A ver Cada ocho se puede ir al gimnasio Averigua cuánto cobran al mes y vamos Tiene que tener ya no quiero que vayan ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínense que si va a poner moradio Ah, lo que pasa es que como van patojas Por eso la Mari tiene miedo que se enamore todo Ay Dios Estás enojando a la Mari Estás enojando a la Mari Ay que buena está agarrando contra mi Mirad No, no van patojas Van señoras Que están así a las gorditas Van a hacer ejercicio Va a tener otra señora Van a tener un guacarazo Van a tener un guacarazo Mejor me aparte Despedida Permiso Bueno, sirvan de ustedes también ¿Qué más falta? Bueno entonces aquí es como hoy Se reunió la familia de don Valerio Oña chica para disfrutar de este rico almuerzo Buen provecho Buen provecho Y a Hilda también Y al bebé cumpleaños Felicidades Hoy tú que cumples Un año más ¿Qué les pasará a esos dirán? Se de qué inaliente Llamada Llamada Provecho Bueno, Mar, cómete también Sí, están haciendo contigo más platos Porque hoy sí se terminaron los platos Sí, es que hoy sí, vinieron varios Hay tres más tortillas que tengo comentando Y ángal Después de la tormenta Viene la calma Dice un corito Y es verdad, después de tantas enfermedades Después que Don Valerio estuvo Donde estuvo Después de todo eso Ahora gracias a Dios Se reúne la familia para celebrar El cumpleaños de su nieto Después de todo Hoy sí, hay alegría Así que disfruten Hay alegría porque Estamos almorzando Y rodeado de vejiga Casi toda la vida Es familia Yo digo que si viene toda su familia Se alarga todo Para allá va Ay, Dios viene mi familia Si va para allá Y pues gracias a Dios nos dio tiempo Nos dio tiempo de terminar todo Y hasta de almorzar Pero hoy estamos aquí Ese día no pudimos Ahí está comiendo ya GT Estoy preocupado Porque las personas Porque las personas ya no miran mis videos ¿Por qué? Ya, no sé qué pasa ¿Cómo así, Davi? Este Davi dice cosas que a veces me da risas Ya no miran mis videos Bien, hombre Bien, Davi Tienes más de 3,000 vistas en los videos No, ahorita ya no ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues no sé Estoy triste Porque yo me alegro, verdad Porque cuando Digamos Vamos a entregar ayudas Yo Y hay bastantes personas Que lo miran Siento que Que hay más Más apoyo en el canal Eso lo motiva a uno Para seguir adelante Y todo Pero si Digamos Hay 100, 200 personas Es algo, va Pero uno Como que dicen ¿Qué está pasando? Hay 19,000 suscriptores Pero hay Menos Vistas Entonces Eso es lo que me tiene triste Estoy pensando ¿Qué voy a hacer? Comiendo y pensando Va, va Ahorita come tranquilo, hombre Olvidarte de eso Todo eso Si ustedes Mira, pues En la vida hay Altas y bajas Dicen, va Ahorita puede que Estás allá arriba Mañana puede que Estés abajo Pero así es Uno Uno no tiene que alegrarse Solo cuando las cosas Están Todo bien No También hay que Dice la Biblia Hay que ser agradecido En todas las cosas Las gracias a Dios Por todo Sí Entonces Ánimo, David No lo vamos a rendir No, hombre Y pedirle a Dios Que Dios te abra Muchas puertas Si una se te cierra Otra se abrirá Dice que uno no No ¿Cómo dicen? Es uno no Uno cae Pero en uno Está levantarse Entonces Estaba viendo un video No sé si lo vio usted De una niña Que empezó una carrera Y se quedó atrás Se cayó Y se quedó atrás Y ella Pero empezó a correr Y a correr Y los dejó perdidos A todos Entonces En uno Se levanta Y seguirle Con ganas Entonces Eso vamos a hacer ¿No estás triste? No 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 Pues Si hay veces Que uno se pone triste Y dice ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Pero a la vez Dice Uno tiene que ser agradecido En todo momento Eran buenas y malas Porque uno nunca sabe Cuando va 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 a levantarse Y uno se va a dar cuenta Que Dios siempre está con uno Claro que sí Bueno entonces Vamos a despedirnos Miren Ya empezó a tronar Y esto cuando truena Es porque seguro Va a haber lluvia Está a punto Así que amigos Nos despedimos Ah Y denle ánimo a David Ahí en su canal Porque así está triste No tiene vistas Dice Hubo un tiempo Que tuvo buenas vistas De diez mil Y yo le decía Puchi Cada vez me alegro Por ti Mira Si decía Contento Pero ahorita está En una situación Muy baja Pero primeramente Dios esto Se va Se va a ir mejorando Y a todos Nos pasa lo mismo Eso no es solo con él Así que amigos Bendiciones Pásenla bien Y fue un gusto Estar acá En casa de doña chica De su familia Y es un gusto También verlos Así de felices En el cumpleaños De Emanuel Así que Bendiciones Y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias